Hola que tal muy buenas, hey que tal amigos como están? Espero que se encuentren muy pero que muy bien Yo soy Honsu Games y el día de hoy les voy a enseñar a colocarse un conjunto que en lo personal creo que está muy chido Así es que vamos a nuestra tienda de ropa favorita, vamos a ir a las prendas inferiores Y justamente vamos a ingresar a lo de arena de motores, vale? Nos ponemos el número 4 que es pantalones invasor amarillos Y posteriormente a esto vamos a ir a las partes superiores Y una vez que estemos aquí nos vamos a ir hacia el apartado igual de arena de motores apocalipsis Y nos vamos a poner el número 32, no perdón si armadura invasor BA, ok? Va a ser esta tal cual la número 32 que es la que se asemeja un poquito más al color de nuestra máscara Que esta nos la regalaron hace como 2 o máximo 3 semanas justo cuando inició octubre Así es que ahora vamos hacia la tienda de máscaras o muy bien la podemos ingresar desde el menú de interacción Pero en este caso vamos a ir hasta acá para que ustedes vean visualmente como se ve mejor, vale? Aquí nos vamos a ir al apartado de, déjenme buscarlo, intimidación Y justo es la número 2, Demonio Tecn Naranja, ok? Y aquí la tendríamos ya prácticamente totalmente listo este outfit o este conjunto para Halloween Que en lo personal creo que se ve muy muy chulito Así es que tíos, si les gustó el video, suscríbanse Déjenme acá abajo aquí en los comentarios si quieren más conjuntos de Halloween Que yo tengo bastantitos en la mente Y pues nada tíos, dejen su like, suscríbanse si no lo están Activen la campanita para que YouTube les notifique Yo soy Jonsequim y nos vemos hasta la próxima, chau chau